En este momento la situación en la provincia de Chubut presenta apenas dos focos activos, el resto han sido controlados y esos focos activos están circunscriptos, no presentan hoy en este momento una situación crítica. De todos modos se está trabajando para avanzar en la extinción de esos focos que todavía no se ha logrado y están allí presentes más de 140 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, más tres helicópteros, tres aviones hidrantes, un helicóptero de traslado de los brigadistas, seis autobombas y toda la logística necesaria dispuesta por el Estado Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente. Estamos expectantes a que no haya un cambio drástico en los vientos y en la temperatura que pueda reavivar esos focos y se está trabajando muy atentamente en mantener circunscriptos aquellos fuegos que todavía no se ha logrado extinguir.